No se olviden de dejar su like en el directo Hay que decirlo por las dudas Bueno gente vamos a reaccionar a Brock Primer tema a tal reaccion en el directo Vamos a ver como esta Brock De los mejores sin duda De pequeño me enseñaron a luchar por lo que quiero Y que sin tener armadura podías ser un caballero Pero nunca me enseñaron a enfrentarme a la locura Y la tuya fue tan dura que me derrotó primero Al crecer me enseñaron que podía levantarme Que llorar no está prohibido Lo prohibido era rendirse Pero fueron tantos golpes los que te empeñaste en darme Que empeñé todas mis fuerzas cuando decidiste irte El espejo ya no es de mis virtudes y defectos Si en efecto mi virtud más grande es buscar lo perfecto El afecto que me diste fue tan triste y tan extraño Que tardé en olvidar besos de un minuto más de un año Marchaste tan deprisa y yo asumiendo que te has ido Mis depresiones y ojeras llevaron tus apellidos Ahora entiendo cuando dicen eso de punto y aparte Porque punto a punto juntos no iban a ninguna parte El cristal de mi retina se quedó en escaparate Me enseñaste una doctrina que fue todo un disparate Venga disparate al pecho para ver si sangras bien O recuerdos de más gente a la que dejaste en jaque No supe comprender ninguna regla de tu juego No pude prometerte un para siempre desde luego No pude intentar darte lo mejor de mi ser Porque mi vida fue ese bosque al que tu prendiste fuego Y con media roma ardiendo finalmente me di cuenta Tus dedos fueron clavos agujereando mi cuerpo Y cuando el cielo lloró regalándonos su tormenta Te escapaste con tu barca y yo me hundí quedando muerto Pero alejas de una historia que no llegué a comprender De qué sirve estar con alguien a quien quieres ver verte Todas las fuerzas que tiene por buscar una salida Fue gigante mi universo y la dejaste sin salida Sin ti me estoy quedando lejos de salvarme Sin ti el amor solo se convierte en carne Sin ti solo queda desofiarme Delecharme al menos Y así al menos no puedo extrañarme Sin ti me estoy quedando lejos de salvarme Sin ti el amor solo se convierte en carne Sin ti solo queda despedirme Buenísimo El universo se ha quedado sin saliva Por querer darte un beso con versos de despedida Tengo el cielo en mi mano y en la otra el paracaídas Cógeme las dos temprano y yo vuelvo a donde me pidas Perdimos los días por tener la noche en mente Y no vimos la noche por ansiar el día siguiente Rezo la fortuna que un eclipse nos encuentre No vimos las noches por ansiar el día siguiente Amigo Simplemente Brock Que decirle Simplemente Brock La de de sol está en la luna de tu vientre En mis ideas ya no crece ni un cifrés Por enseñarte a que creas que nadas como te crees Me siento como una coma cuando estoy y no me ves Dejaría que arda Roma por ponerla del revés Olvidé tu ropa y como... Dejaría que arda Roma por ponerla del revés Que sería amor ¡Qué propio! Desnudarte Olvidé las notas de mi boca al mencionarte Olvidé la estrella donde olvidaba buscarte Y ahora estoy en ellas porque me olvidé olvidarte Mi corazón tiene miopía y no me importa Vendí mis dioptrías por verte en distancias cortas Ya he encontrado el mar azul de mis lágrimas perdidas Por buscar en tu baúl de promesas incumplidas Tú me dijiste tengo el problema de amarte Y yo te dije eso es insignificante Me contestaste que entiendes por importante Y te enseñé un espejo con tu reflejo delante Lloré por ti lágrimas tan caballeras Que para no molestarte no dejaron que las vieras Sé que no podría darte un para siempre aunque quisiera Pero puedo prometerte ofrecerte una vida entera Verás no soy de los que mienten por despecho Ni me aprovecho del daño cuando está hecho Yo quiero ser la almohada tumbada sobre tu lecho Para mirar la luna borrada sobre mi pecho Sin ti me estoy quedando lejos de salvarme Sin ti me estoy quedando lejos de salvarme Sin ti el amor solo se convierte en carne Sin ti solo queda despedirme Y restarle a tu recuerdo Por si puedo redimirme Wow Decir que fue un temazo gente Me gustó bastante los dos O sea al principio pensé que era un tema de un vlog nomás solo Pero luego ahí al escuchar la voz dije no este no es vlog Y me di cuenta que era un feed Y la verdad loco me terminó impresionando se podría decir Ya que o sea me impresionó el momento que él rapeó Porque no sabía que era un feed Pero más con la lírica que le mandó que me gustó bastante Un estribillo muy muy bien que le quedó al tema Y luego la frase de Brock que Son frasones en vez de frases Y bueno gente me gustó bastante Espero que les haya gustado este tema No se olviden de pasar a mi tema En la descripción mi videoclip por las dudas Y yo No se olviden de pasar a mi tema Y yo No se olviden de pasar a mi tema